El Angel. Eternamente volaba en lo recondito del cielo. Lo más encandecido de la gloria circulaba como sangre por su naturaleza, y de lo mismo era el aire que levantaban sus alas y sus vestiduras. Cuando fueron sumergidos en la condenación los ángeles rebeldes, se deslizó a las otras estancias celestiales que ellos habían perdido, y no se dio cuenta de su tránsito. Era dichoso en su vuelo de silencio y de indiferencia de espíritu puro. Los querubines vibraban como elitros de oro. Los serafines se abrazaban embelezadamente contemplando sin pestañear el trono del Señor. Los arcángeles, estruendosos, terribles y magníficos, pasaban y volvían con sus atributos y misiones. Y los hermanos del Angel, los ángeles, volaban tendidos, verticales, arrodillados, en actitudes y ruedos graciosos de guirnaldas, glorificando la misma gloria con su felicidad, porque precisamente en su felicidad se cifraba su motivo y su valor eterno y su cantico sin garganta. Poco a poco envejece el mundo, según afirmaban los querubines, que siendo de cerebro alado podían saberlo todo. Y comenzaron a subir las almas de los escogidos. Tantas llegaban, que hasta el Angel las vio. Y dijo, ¿Quién será esta gente? Entonces un querubín que cabeceaba entre la talla de un pilar, le explico, son criaturas bienaventuradas que vienen de la tierra. ¿Para qué? Vienen a gozar del premio que han logrado con sus buenas obras. ¿Y nosotros? Nosotros, no, nosotros ya estamos sin haber hecho nada. En cambio, repara cómo llegan esos. Los confesores trallan el corazón de asco en la boca, el manto rojo rasgado. Los acetas, flacos, velludos y libidos, rompían hierbas y raíces entre sus quijales, y se ceñían las ingles con trozos de sallal o trama de palmera del yermo. Los martires, vestidos de sangre y de llagas, venían con los garfios, el hacha, las tenazas, el bracero, el hierro ardiente, la cruz. Las vírgenes entraban coronadas de rosas pálidas y sonrellan con modestia y dulzura. Y el Angel las miraba sin entenderlas. Porque de todos modos era sonrisa de mujer lo que veía. Finalmente se atropellaba una multitud de santos, santos de todos los pueblos y linajes. Santos con sandalias, con espuelas, con baculos, con capuz, con diadema, con escapulario, con parrillas, con azucenas, con libros, con plumas goteantes, con alforjas, con hambre, desnudos, tullidos, galanes, horrendos. Pero tanta gente había por esos mundos. Hay, Angel, y la que todavía queda. Ya no hay día seguro. No acabaran de venir arrepentidos, y los mansos, y los que nunca estuvieron hartos, y los que lloraron sin consuelo. Y habrá holgura aquí para todos. Y como querubina sintiera, el Angel siguió volando dichosamente. Algunas veces el Señor trazaba un signo casi redondo. Un arcángel salía a los espacios y colgaba una banda de colores. El Angel se asomó. Vio una gasa de lluvia. Una verdura tierna que se esponjaba entre una hebra de sol. Y en el mar, los barcos abrían sus alas para enjugárselas, y las gaviotas daban su grito de jubilo bajo un arco mineado. El Angel buscó al querubín. ¿Eso qué es? Es el arcoiris. Quiere el Señor que lo tiendan como puente y abrazo de su misericordia. Es la señal de la alianza establecida entre él y toda carne de la tierra. Se lo prometió al justo Noé. Noé. Es que no conoces a Noé. Yo, no. No conozco a nadie, y alejóse con un aleteo de fría elegancia. Al querubín le pareció demasiado perfecto el Angel indiferente. Y desde el follaje de oro de su columna estuvo conversando con un caudillo de las milicias angélicas. El Angel fue trasladado a la tierra con oficio de custodio de hombres. Y el querubín se quedó vibrando alabanzas al Criador y espero las obras del enviado. Todo se sabe tan bien en el cielo. Y se supo que al Angel se le perdió el alma que tenía a su guarda. Le encomendaron otra, dotada de preciosas virtudes, una verdadera elegida. Y la elegida se malogró en las delicias del mundo. Regresaban los ángeles con las almas ganadas para la gloria, y querubín siempre les pedía noticia del otro. Allí sigue. Ahora estaba salvando a un hombre desventurado. Querubín confió. Y vino al cielo el anima del hombre desventurado. ¿Y tú Angel? Vengo solo. Mi Angel se quedó de custodio de una pobre mujer pecadora. Querubín se estremeció. Pero la mujer pecadora entró también por los portales beatisimos. Querubín la elogió con encendidos conceptos, y enseguida le preguntó por su Angel. No sube. Se pasó a una mujer hermosísima que nunca había pecado. El querubín se desesperaba. Los bienaventurados, principalmente las santas, hacían corros comentando la ausencia y los peligros del Angel. Eremitas y doctores le dedicaban palabras más rígidas que sus cilicios y que el pliegue de su frontal. Las vírgenes iniciaban una sonrisa sutilísima, casi imperceptible para los ojos celestiales. Y la cabeza de querubín brilló de lágrimas y de sudor de responsabilidades, porque la responsabilidad es la congoja y el remordimiento de una cabeza. No pudo resistir la pesadumbre, y por su mediación descendieron los ángeles en busca del hermano andariego. Pero los ángeles volvían cansados y mojinos. Y él. Los recién llegados señalaban hacia el fondo con su pulido índice, allí lo tienes. Allí estaba. No podía morir por privilegio de su naturaleza incorruptible, pero el contacto de la tierra le incorporaba los dolores, los placeres, los impetus, las flaquezas y postraciones de la carne y hasta los duelos y miserias de la senectud. Le vieron los bienaventurados desde las orillas de una nube de grana. Caminaba muy despacio. Tenía las espaldas corvas y duras. La barba y la cabellera, torrenciales. Había enflaquecido. Hablaba a solas. Y en el pueblo le llamaban Don Angel. De un rapto trasladó se querubina los últimos escalones de la majestad. Rebotaba contra el trono, gemia, se morde a la luz de sus labios. Se querelló contra sí mismo como culpable de las tribulaciones del Angel ausente. Y alcanzó que se le permitiera bajar en su socorro. Don Angel estaba sentado en la suave ladera de un monte, contemplando un crepúsculo estival. Angel, ¿sabes quién soy? Don Angel alzó cansadamente sus ojos. Me parece que sí. Claro que no puedo asegurarlo, porque aquí no está uno seguro de nadie. Angel, ¿y las alas? Las alas. Es verdad. Yo tuve alas, y se estuvo tentando los hombros. Las alas se me fueron secando y cayendo. Me quedan los bordes, ya viejos, de los alones, que se han ido doblando en medio de la espalda. Toca, y las sentiras dormidas y heladas. Antes, con tunicas y mantos, no se me conoce a la carga de estos gloriosos huesos, pero las ropas modernas los ciñen y los muestran demasiado. Hay quien me aconseja tratamientos ortopédicos y quirúrgicos, creyéndome un poco jorobado. Yo sé que no tiene remedio la deformidad que trae su origen del cielo. Angel, te pido perdón. Sufriste mucho, y yo tengo la culpa. He sufrido mucho, querubín. Los hombres son más insoportables de lo que parece desde la gloria. He sufrido mucho. Conocí bienaventurados de esos que suben tan resplandecientes a mi antigua morada, y algunos son terribles aquí en la tierra. Me han engañado los hombres y las mujeres, y yo, querubín, he tenido que engañarles también. Con qué ferocidad se persiguen, se odian y se matan. A mí, siendo inmortal y todo, a mí mismo me hubieran matado si, olvidándome de mi inmortalidad, no me hubiese defendido con todas las crueldades y sutilezas humanas. Yo fui de todo, querubín. Héroe. Capellán. Industrial. Político. Mercader. Artista. Empleado. Soporte jefes pedantes. Resiste oradores, eruditos virtuosos, capaces hasta del mal por mantener el olor de su sabiduría o de su virtud. Hombrecitos hormigas, capaces hasta del bien antes que soltar el grano de trigo. Hice beneficios a ruines. Y me han beneficiado algunos poderosos que cuando remedian castran. Me han creído canalla sin serlo, y, lo que es peor, sin quererlo ser. He fracasado muchas veces, y las gentes me consolaban prometiéndome la gloria del otro mundo. He llorado, he temido. He sido hermoso, y mírame seco y caduco. Y los demonios, Angel. ¿Te han atormentado los demonios? No, los demonios, no, ni siquiera se me han aparecido los pobres. Y recostóse en el tronco de un almendro, y encendió un cigarro. No, Angel. No te regodees ahora. Vine por ti. Levantate y sube. ¿A dónde? No, querubín. Mira la tierra. Va saliendo la luna. Hay luna llena. Y el mar. Y los jardines. Y las montañas. Y los senderos solitarios. Y hasta la frente y las tristezas de los hombres. Y las manos. La mirada y la boca de la mujer. Y el pensamiento de la muerte. Todo adquiere una inocencia. Una intimidad. Una perfección inefable. Perubín. Qué dulce es sentirnos cerca del cielo desde la tierra. Pues, y las mañanas. El sol nuevo, recién encendido, el esposo cantado por el salmista. Perubín. Tú no has podido sentir la fuerza lírica de los salmos desde tu inmóvil pilar de oro. Y las tardes. Qué deleitoso deshacimiento de místico nos prenden, qué refinado pensar, qué pureza en el mismo pecado. No, querubín. Yo no subo. Díselo a nuestro Señor. No hay obra suya que más se ame y que más nos posea que este mundo. Lo sabe el Señor. Por ella dio su sangre, y yo doy mi gloria. La cabeza de querubín se demacraba como un cráneo humano, y sus alas zumbaban como las de las abejas cuando rodean las flores. Callate Angel. Calla por mí, que no tengo más que cabeza. Y todavía se esforzo, y dijo. No te quedes perpetuamente entre los hombres. Te hartarán con sus bellaquerias, y vendrá un instante en que querrás morir, y entonces será tarde. No. Yo nunca querré morir. No se quieren morir ni los suicidas. Y, además, piensa que, algunas veces, los hombres son dichosos, y viéndolos felices yo pruebo un placer que únicamente se goza aquí en la Tierra y siendo Angel. Y Don Angel tornó a encender su cigarro, y querubín se remontó sollozando entre los sendales hilados por la luna llena. Gabriel Miro. Gabriel Miro Ferrer, Alicante, 28 de julio de 1879, Madrid, 27 de mayo de 1931, fue un escritor español, encuadrado habitualmente en la llamada generación del catorce o el novecentismo. En 1911 le nombraron cronista de la provincia de Alicante. Desde 1914 anduvo empleado en la Diputación de Barcelona, donde se traslada a vivir. Allí dirigió una enciclopedia sagrada para la editorial catalana Becci y Ramos, proyecto que no se llegó a concluir pero que le satisfizó íntimamente, y entre 1914 y 1920 colaboró en la prensa barcelonesa. Diario de Barcelona, La vanguardia y la publicidad. Conoce allí al editor de muchas de sus novelas, Domenech. Se traslado a Madrid al ser nombrado en 1920 funcionario del Ministerio de Instrucción Pública y allí permaneció los últimos diez años de su vida. En 1921 era secretario de los concursos nacionales de ese mismo ministerio. En 1925 ganó el premio Mariano de Cavia por su artículo, Huerto de Cruces, y en 1927 es propuesto para la Real Academia Española, pero no fue elegido, quizá por el escándalo levantado ante su novela El Obispo Leproso, considerada anticlerical. La mayor parte de la crítica considera que la etapa de madurez literaria de Gabriel Miro se inicia con Las cerezas del cementerio, 1910, cuya trama desarrolla el trágico amor del hipersensible joven Félix Valdivia por una mujer mayor, Beatriz, y presenta, en una atmósfera de voluptuosidad y de intimismo lírico, los temas del erotismo, la enfermedad y la muerte. En 1915 publicó El Abuelo del Rey, novela en la que se relata la historia de tres generaciones en un pueblecito levantino, para presentar, no sin ironia, la pugna entre tradición y progreso y la presión del entorno. Pero, ante todo, nos encontramos con una meditación sobre el tiempo.